Muchas gracias, ministro. Y, por último, toma la palabra el ministro de Transporte, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana, José Luis Ábala. Muchas gracias, ministra, y muy buenas tardes a todas y todos. Del mismo modo que el transporte y la movilidad fueron claves para contener la pandemia y mantener el suministro de bienes y servicios de primera necesidad, el transporte y la movilidad deben ser claves para afianzar la recuperación. Hasta ahora, este sector lo hemos venido enfrentando sus necesidades a través de diversos decretos, todos ellos que tenían que ver con economía, porque, en definitiva, hemos tratado de atender sus necesidades de liquidez bien a través de crédito psico, bien a través de algunos beneficios tributarios o de seguridad social, en definitiva, como parte de empresas que son, han venido siendo también merecedoras de estos beneficios. En esta ocasión, lo que presentamos es un decreto que atiende a algunas cuestiones que se escapaban a lo ya regulado. Y este decreto, que al final ha sido denso, responde o está articulado en torno a tres ejes. El primero, proteger la salud de los trabajadores y los viajeros y los viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales. En segundo lugar, proporcionar liquidez a las empresas del sector para preservar su viabilidad, potenciar su actividad e impulsar la recuperación. Y, por último, reducir las cargas administrativas, simplificando los procedimientos y trámites para la reactivación y agilizando el transporte de viajeros y mercancías. El importe económico de las medidas para empresas privadas del sector del transporte y también con la reducción de tasas portuarias, asciende a 663 millones de euros. A este importe hay que sumarle mil millones de euros para aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe, con el que poder compensar la caída de la demanda e impulsar la recuperación de los servicios. También hay que sumar 110 millones de euros que irían destinados a SEIDSA, la Sociedad Estatal de Infraestructura del Transporte Terrestre, como aportación extraordinaria para que pueda atender sus compromisos de obras públicas que tienen curso. Estos fondos se suman a los 800 millones ya comprometidos y destinados al transporte público en las comunidades autónomas. En lo que se refiere al sector aéreo, este decreto establece la obligatoriedad de las medidas que tomamos como recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de Europa, sobre las que se establecieron las recomendaciones, las directrices de seguridad para el transporte aéreo, bien en instalaciones aeroportuarias, bien también sobre las condiciones de viaje. Esas recomendaciones, este decreto lo que hace es que sean obligatorias y también, por lo tanto, el acceso a los propios aeropuertos que, como se sabe, básicamente son viajeros o casos excepcionales o justificados. Creo que esto da más seguridad a los aeropuertos y, por lo tanto, damos un paso más allá de lo que nuestros propios socios europeos han dado al respecto. En cuanto al transporte marítimo, mejoramos porque reforzamos la reducción de tasas portuarias, se mejora la reducción de la tasa de ocupación y se amplía su alcance. También tomamos medidas para pariar los efectos de la crisis del COVID-19 que ha tenido los tráficos regulares de pasajeros o de carga rodada en las Baleares y Canarias y también las ciudades de Ceuta y Melilla. Y también se toman medidas para facilitar las inspecciones que deben pasar los navieros españoles. Estas deducciones portuarias que ya adoptamos en su día por un importe o con un coste de 87 millones en aquel momento, ahora aportamos una deducción de 60 millones. Con lo cual, serían 60 millones más los 87 millones que tomamos en su momento, más otros 9 millones adicionales si contamos con las medidas establecidas para los tráficos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. En el sector del transporte por carretera, regulamos los aplazamientos de los pagos del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting. Hasta ahora siempre se había hablado de leasing, de renting en algunos casos, pero lo que hace este decreto es alargarlo a todos los préstamos para la adquisición de autobuses y camiones, para autónomos o para empresas del sector del transporte discrecional de viajeros, un sector muy castigado, es el sector que normalmente hace excursiones, viajes, que no está sometido a ninguna concesión, no tiene protección pública. Por lo tanto, esta medida va destinada a este sector, tanto el servicio discrecional de viajeros como el transporte de mercancías, cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o una facturación inferior al 40%. En estos casos, el beneficiario podrá optar por ampliar el plazo de su préstamo o bien redistribuir las cuotas que se demoran, sin que se amplíe el plazo. Esta medida implica un coste de 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y unos 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías. Entendemos que los transportistas, lo hemos dicho siempre y en mis comparecencias también siempre he sido agradecido con ello, han sido claves en los momentos más duros de la pandemia, como decía antes, para mantener el suministro de los bienes básicos, justo es ahora que cumplamos también con el compromiso que tenemos con ellos y reconozcamos a su vez su importancia estratégica. Para el sector de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal, porque los de competencia autonómica deben acogerse a ese fondo de 800 millones que ya se aprobaron, en este caso, para los que tienen una concesión estatal, el decreto plantea un procedimiento de reequilibrio para compensar la reducción de ingresos y el coste que han tenido añadido de carácter sanitario, como por ejemplo la desinfección de los vehículos, la adaptación de estos vehículos, en fin, y teniendo en cuenta la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo, así como la disminución de costes por las expediciones no efectuadas. Por lo tanto, aquí hay una posibilidad de reequilibrio que deben presentar las empresas. El importe de ayudas que se destinan a esta línea de reequilibrio son unos 14 millones de euros. Este reequilibrio también se plantea en el ámbito concesional también a la obra pública y también a las autopistas, si bien todos están sometidos a los mismos principios que tienen que ver con las pérdidas. Por lo tanto, el requisito fundamental es poder acreditar las pérdidas. En el ámbito administrativo, siempre nos referiríamos a estas pérdidas, obviamente, al estado del arma y a consecuencia del propio estado del arma. En el transporte por carretera también hemos tomado algunas medidas administrativas muy demandadas por el sector y que tienen que ver con sus visados. Lo que hacemos es que los visados caducados van a validarse por un año más, de modo que las del 2020 servirán hasta el 2021, del 2021 al 2022, hasta conseguir la plena normalización en el 2023 y evitar también así un colapso en la gestión administrativa. E incluso a aquellos visados que estaban con problemas en su tramitación, se abre la posibilidad de no que se superen, sino que puedan ser subsanadas. Es decir, se vuelva al principio para que puedan ser tramitadas convenientemente. Como algún detalle también que contempla el decreto, por ejemplo, es el alargamiento de la vida de las ambulancias que, como ustedes saben, tienen un periodo válido para ejercer y que se las ampliamos un tiempo más a consecuencia de esta pandemia. Lo mismo pasa con las inspecciones técnicas de vehículos, para las que establecemos una prórroga de tres meses de los certificados de ITV, cuyo vencimiento se haya producido entre el 21 de junio y el 31 de agosto. Y, por supuesto, vamos a dar prioridad a los transportistas profesionales para que puedan pasar esta ITV. En Renfe, como les decía, lo que hacemos es ampliar su capacidad de endeudamiento máxima hasta mil millones de euros para compensar la caída de ingresos y el mantenimiento de una parte sustancial de los servicios, tanto los servicios de obligaciones de servicio público como los comerciales. Este endeudamiento va a permitir a Renfe retomar algo que se nos está demandando con insistencia, pero que, además, es absolutamente necesario para ampliar, para llegar a esa normalidad deseada, que es la ampliación de sus servicios, que va a ir en función de la demanda. Pero yo creo que con esta línea de ayuda vamos a poderlo hacerlo más extensivo. Y en cuanto a SEIDSA, la sociedad estatal, que les comentaba antes, pues este crédito extraordinario advierto no confundirlo con la gestión de las autopistas radiales que también gestiona SEIDSA. No tiene nada que ver. SEIDSA también gestiona como medio propio de la Administración una serie de obras ferroviarias y en carreteras, ya no tantas como en su tiempo, pero aún gestiona algunas de estas obras y necesitaba este crédito extraordinario de 110 millones para que esas obras no se interrumpieran. Y sobre todo, dado que tenemos todavía un presupuesto prorrogado de 2018, esto era más que necesario para culminar con esas obras. Y en el ámbito de la vivienda, además de lo que el vicepresidente ha destacado, quisiera simplemente dos medidas y con eso concluyo. Una importante, porque abre la posibilidad de un programa que en su día anuncié, pero que tenía algún obstáculo de carácter legal, que este decreto viene a subsanar y que tiene que ver con el canon para hacer uso del derecho de superficie que nosotros contemplábamos dentro de un programa de construcción de vivienda en una fórmula de colaboración público-privada. El programa es el siguiente. En este caso, el Estado o el Gobierno de la Nación aporta a través de SEPES suelo público, a cambio, lo saca a concesión. Una concesión que puede durar hasta 75 años, no tiene por qué durar 75 años, pero puede llegar a 75 años en función de la necesidad, de la ubicación. Y a través de una licitación, las empresas privadas pueden concurrir al uso de ese suelo por ese periodo, a cambio de construir viviendas para alquiler social. Por lo tanto, el pago del canon tiene que ver también con las limitaciones de esos alquileres. Y esta disposición lo que nos permite es que el canon pueda llegar a ser cero. Es lo que no se podía. No tiene por qué ser cero. Dependerá, como digo, de los precios, de lo que se construya, donde se construya, pero que nos permite, en un momento dado, que incluso no tengan que pagar los constructores este canon. No solamente construirían, sino que tendrían que gestionar también ese alquiler social por ese tiempo. Creo que es una medida muy incentivadora que tiene, además, un propósito fundamental. Dinamizar la economía, generar una expectativa al sector inversor comprometido con un derecho básico como es la vivienda y, al mismo tiempo, ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en este país, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas y que lo tenemos en un nivel del 2,5% en España, cuando la media europea está en el 5%. Esto, a la larga, es lo que quiere decir que tendremos un parque de vivienda pública disponible al final. Por lo tanto, yo creo que es una medida que está en el decreto, pero que abre una etapa interesante. Y la otra medida que tiene que ver con los convenios que tenemos con las comunidades autónomas para el plan estatal de vivienda es este refuerzo que hace el Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas, las competentes en materia de vivienda, pero que el Gobierno refuerza a través del plan estatal de vivienda, pues que aquellas administraciones autonómicas, que por lo que sea, no han ejecutado el convenio y les tocaría devolver el dinero a la Administración por no haberlo ejecutado, pues no lo tengan que devolver, sino que lo que les permitimos es la aplicación de esos remanentes en otros planes, si no han podido llevar a cabo para los que estaban designados, pues los puedan realizar en cualquier otro plan que tenga que ver también con el acceso a la vivienda. Eso es lo que hemos hecho. Y poco más, porque lo demás ya lo ha comentado el presidente, que efectivamente era iniciativa de su área. Muchas gracias.